Música 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 Pues muy buenas a todos Yo soy Jack Estamos en Finex's Freddy 3 Y bueno ya estamos en la última noche Vamos a ver que tal nos va Espero que esta vez Nos vaya bien, bueno la vez pasada Ya la noche de 3 y 4 la pasamos como si Nada, pero Nunca confío mucho en mi en ese aspecto De pasar muy bien las noches Música Así que vamos, cállate Vamos A ver donde Rayo estas Vamos a ver si apareces ahí Springtrap No, vamos vamos Que estés cerca, que estés cerca Música Dios Mierda Yo me estaba quejando de que no me llegaban los animatrónicos tan rápido Que bueno, estos no son animatrónicos, pero Que no me llegaban tan rápido Y ya, ya, ya está cerca, ya está cerca El bot hub, el bot hub Vamos Dios Que no me llegaban tan cerca, pero bueno A ver Donde estas, donde estas amigo conejo loco Ahí estas, ahí estas, ahí estas Amigo conejo de mal No Bien, 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 vamos a A tratar Pero no, no entiendo como es que me salió Foxy Esperen Esperen Escuché Fredo gordo, Fredo, pero Esperen Hi Ahí estas, ahí estas, ahí esta Cuidado Que puede salir, puede salir No importa, no importa Esperamos, esperamos Y damos Damos, oh Dios, audio y cámara Audio y cámara Dios ¿Cómo pueden ser así? ¿Cómo pueden ser así? Esto dura mucho, esto dura mucho Bien, y ya empezó Ahí estas, ahí estas Ahí esta, el brazo de SpinTrack, vamos a tratar de llevarlo a la cámara más lejana Que es el 9, pero No fue el caso, no fue el caso, no fue el caso Vamos a ver si se va Si, ahí esta Ahí esta, Fredo gordo, Fredo Pero, tranquilos, tranquilos Tranquil y troncos con el Que, el chiste, me dijeron que no Que es, no hacerle caso Espera Que venga hacia acá, que venga hacia acá Si, ahí sigues, ahí sigues Mica Ahí esta Oh Dios, dos Van a salir dos errores siempre Pero todavía no sale Que es cuando uno de los dos Está cerca, si el gordo o Fredo o El menigo conejo dorado No se escucha, no se escucha la Ahí esta, ahí esta, te voy a llevar a la cámara 7 Si es que sales rápido antes La última No, México Ah, menigo, como, 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 como Así que el menigo conejo se mueva más rápido Ah, si que ese menigo conejo se mueva más rápido Vamos Vamos, pero no se escucha, no se escucha Eso Así que debe estar Por una de estas cámaras Si no están a 7, debe estar aquí Vamos a ver si Aparece por aquí No, 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 no está No está No está, no está, no está Hi Mierda, está cerca, está cerca Está, bueno Lo bueno es, solo audios Rápido, rápido Aunque no, no escucho Mire, conejo, loco Espera Ahí estás, ahí estás Vente para acá, vente para acá No manches No manches, no manches Está, anda, está Vanessa, está Vanessa No se escucha las mendigas, este, como Hi Bien Ahí estás, ahí estás, con que lo mantengamos en esas Está bien, está bien, está bien Manténlo en eso, manténlo en eso, Jack Vamos Mierda Acá Hi No se fue para acá Ven, vamos Estás aquí Hi Vamos, todos, todos, todos Ah, no, 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 no 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 Vamos Bueno, son las 5M Solamente queda esperar Viéndolo, viéndolo Viéndolo Vamos, un minuto y algo Un minuto es lo que tenemos que esperar No me importa lo demás No, no, no No me importa, no me importa Tenemos que esperar No, no, no No, 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 no No importa, no importa Los, los, los de esos El chiste es Aguantarlo ahí Aguantarlo Para que vean que es más hardcore Ahí No No, no No Casi Estuvo Estuve nada, estuve nada Estuve nada De 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 pasar eso Pero bueno, vamos a volver a intentarlo Ya Básicamente vale Básicamente vale No No puedo creer que Casi lo haya pasado hace rato Y ahorita ya no Ahí está Ahí está Ahí está Menigo Menigo Estaba ahí atrás Lo vi, lo vi Es que tienes que ver de cerca Para Ver qué onda Qué andas Dónde está Menigo Conejo No está ahí Tampoco está ahí Tampoco está ahí Esperamos Puede estar ahí Ahí estás Ahí estás Mirándome No está Pero ya Si Si estoy más cerca Es más fácil Estar Mirando Aunque eso Hace que Te traben más Más feo Con los screamers Pero Hay más probabilidades De que lo veas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Restáurate ¿Hace? 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 Audio Dios Espero que no esté muy cerca Te escuchas Te escuchas Te escuchas ¿Estás ahí? ¿O dónde rayos estás? Es que, si son esos, me confunden Ambos Ahí está Justamente le vas a dar Y sale Pero está en el medio, ¿no? Mierda, ya está arriba No la veo No lo veo Muéndigo conejo del demonio Ahí estás Tienes que ser rápido Ahí, ahí, ahí Ahí estás Ahí estás Ahí estás, ahí atrás. Audio. Hijo anejo puñetero. Ahí estás, ahí estás, ahí atrás. Hello. ¿Cómo no? Ahí estás. No. Dos, dos, dos. No, no. Ventilación no. Ventilación es lo que la trae. Si tardas mucho, si tardas mucho. Ya. Está arriba. Se subió, se subió y se va a venir por este lado. Así que tenemos que cortarle paso aquí. Aquí. Aquí, se va a bajar en esta. Se va a bajar en esta. Se va a bajar en esta. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Quédate ahí, menigo. Quédate ahí. Vamos, vamos. Audio. Mierda. Mierda, 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 mierda. Podemos lograrlo, podemos lograrlo. Ya casi, ya son las cinco, ya son las cinco. Conejo. Muy bien. Conejo. Vamos, conejo. Hi. Mierda, error, error. Irror, error. No manches. Es que ya no sé dónde está, lo perdí Pero podemos, podemos ¡Bien! ¡Bien! Esto para ti, Diego Andrés Que decías que no me iba a pasar la noche 5 ¡Me la pasé! Bien, un what's más Pero es una cosa Como, ¿me recuerda a Puppet? De Finances Predicts 2 Pero bueno Por acá no hay nada ¿Qué raro ahora el mendigo oso no me dice que lo siga? ¡Ay! Aquí están todos Y ahora sí podemos pasar Y aquí hay como máquinas de juegos ¿Qué las trazamos? Ok, hay más mocosos Y este está como asustado ¿Huye de nosotros? ¡Epale, epale! No que no... Ah, contra los animatrónicos Viene acá, ¿no? Pero contra los mocosos O las cosas esas Vamos... Está como metando puños y... Se va y se mete al traje Si ya está como... ¡Bah! La pelada se moco... Se murió ¿Cierto? Que en el 2 te decían que si te metías un traje Podrías morir si estaban mal Entonces... El conejo El... Que nos sigue Es el hombre que los mató Bad ending Ending malo Bueno, el final malo Pero bueno, ya no... Ya nos acabamos este Supongo que... No sé si haré el final bueno Porque no sé cómo se hace Pero bueno, aquí están... Otra noche Y... Lexa Que... Que son... Animatrónicos que hay Este es Springtrap Eh... Phantom Foxy Val... Phantom Balloon Boy Esta chica nunca me salió, eh Phantom Freddy Y Phantom Puppet O sea... Estos no me salieron Ni Puppet Ni... Ni chica Minigames no podemos Dos Chimps Tampoco Y... O sea, supongo que tenemos que acabarnos todo Bien para poder esto Bueno, si me dicen cómo o qué rayos Lo haré Pero bueno amigos Espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake No olviden like Compartir sus opiniones Tipo de cosidades Si es que les gustó No olviden Compartir ahí Estas cosas Para crecer un poquito más Abajo están mis redes sociales Y bueno Nos vemos para la próxima Que estén de maravilla Adiós 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 Adiós